Este vídeo está patrocinado por Skins Monkey, una página de intercambio y donde podrás comprar skins de Rush y otros juegos. Comprar skins de Rush al mejor precio. Podréis comprar skins depositando con Visa, Crypto, Paypal y PaisaCard. Además, si depositas con Crypto, recibirás un 25% extra. Gracias Skin Monkey por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. Encendé hoguera, si podéis. ¿Hay pólvora hecha? ¿Cómo está la caja, Daymo? 8 minutos en medio y no hay mucha gente por aquí. Yo no veo gente. Vale. Eh, pólvora creo que no hay. Veo uno, eh, debajo del edificio hay una especie de cajón. Detrás del cajón. Nada más abrir y se va a ir a poner la caja. Sí, como que le voy a pegar una pedazo de morcha a ella que lo va a flipar en colores. La recicla no ve a nadie. Está ahí o de ahí, eh. Vale, está aquí. Looté la caja, sí, también. Me dan, mira, estoy muerto. Estoy muerto. Naila, me ha matado, me ha matado. Me ha matado, me ha matado. ¿Me lootea? ¿Me está looteando? No lo veo, no lo veo. Me está looteando. No me digas que está muerto. Dale, dale. ¿Estás matado? A mí sí. Y al Diamond lo van a matar de la caja. Ya está, te estoy reviviendo. Sí, sí, pero te van a matar de la caja. ¿Y mi semi? He rematado, tío. Ah, vale, sí, sí, me he muerto. Mira. Entro, entro, tío. Tengo un saco... Qué puta rata, tío. Menos más que la ha matado. Pensaba que me había rematado tú, ¿sabes? Me he quedado lobísimo. No, no. 26 segundos, eh. La pillo y nos vamos. El 4, que si me he dado un AK no le hago asco. Un Moto Vigo. O un L96 tampoco le hago asco. Dos arriba en la montaña. MP5. Vamos, toma. Uno tiene arma, ¿no? Uno lleva hit y uno mocha arriba de la montaña. Vámonos, Neila. No está mal. MP5 y Thompson, Neila. Caja en la potabilizadora. Compañero. ¿Qué pasa? La caja. Un tío ahí. Mira, dos tíos, ¿lo ves? Sí. Tres. ¿Tres? Sí. Vale, Mukanda. Tenemos que eliminar uno, eh. Ven, estamos cercanos lo posible. Muy fácil. Venga, vamos a borrar uno ya, bro. Se te oye, eh. Están hablando. Mira, 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 uno. Muerto uno. Hace un tres más en el techo. Ahora no me traigo balas. No me traigo balas. Te tiro. Detrás. Te he tirado. Hola, hola, hola. La están puseando, creo. ¿Sí? Sí, están puseando. Llevado, me ha matado. Un montón. Guau, qué malo es, tío. Me ha pillado por la espalda. ¿No tendrá la Thompson a prendida? No. Con semi ahí no hacemos nada. ¿Cuántos eran, bro? Eran cinco mínimo. Vaya motivado. Mira, hay un jabalí muerto en la carretera. Se habrán ido para esta dirección. Bueno. ¿Metro? Lo grado y no me he traído. Así que hay que ir andando, compañero. Mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Hasta el puerto. ¿No? Subimos por el puerto. Vale. Y echamos un vistazo a esos si están offline. ¿Y los petamos? Yo creo que no están, bro. ¿Tenemos mucho zumfre quemado? Mira, mira el techo. Mira el techo. Hay... Hay mucho sin quemar. Lo podemos poner en el grande. En un momento. Pero... ¿Un tío en la costa? Ah, nada. El bunker lo tienen de HQ, bro. Que como tengan el núcleo de HQ, GG. Es que no lo petamos ni de coña. Tío, hay que estar en el techo con el AK, ¿eh? Pa... ¿Los de arriba de la montaña o este? Sí, porque sí. No, no. Los de arriba de la montaña. Porque están llamando con AK el... El pato. Este me va a salir por el techo. Vente pa' acá. Este va a salir por el techo y me va a matar. Llevo el inventario lleno. Míralo. ¿Estás matado? No. ¡Yeló! 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 Bye bye, my friend. Me gusta tu pantalón. No me fío de esto ni un pelo. Te envía el caballo y vete si quieres. Trae, sí, sí. Dios, que bajada de FPS. ¿Cuándo construyo? ¡Me cago en la...! ¡Piojoso! ¡Ya me estás rompiendo mi construcción! ¡Mala bomba te caiga! Hay 1.600 de metal. Te dejo los cobres por si quieres mejorar. Pero dame. Me lo estás rompiendo todo. ¿Estás intentando darlo rompiendo? No, no. Rompiéndomelo todo. Piojoso de mierda. ¿Cómo hacer que él le mete una F1? ¿Ahora que se van a acercar? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Abre! Ya está. Lo tenemos en el techo. ¡Corre, corre, corre! Se viene Raid. Se viene Raid. Me da Wipón. Me da Wipón. Me da Wipón. Lord, no. Neyla, Lord, no. Buah, eso sí es que nos lo han quitado. Es que no hay arma, ¿no? No. Y me va a prender yo un semi, sabía, para hacerme yo. No. Divi, 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 bro. Tengo divi. Uy, saco yo otra. Creo que hay otra. Nada, no te da tiempo ya. Aquí está la derecha, Neyla. Salgo tú por un lado y salgo yo por otro, ¿vale? Está liendo. Aquí lo tengo, pegando pre-fight. Le da una. ¿Dónde está? Viene. ¿En qué parte el compón está? Eh, izquierda. 150. Sal por ahí y lo vas a recoger, ¿eh? Sal. Está aquí, está aquí. Lo vas a recoger. Muerto. Ah, gilipollas. Cuidado, cuidado. Fuck you. Mucha hit. Eh, Neyla, que se ha levantado. Dale, dale. Le metió hit al conductor con la ballesta. Y yo le da mucha. ¿Para qué salta el gilipollas? Ya, qué tonto. Yo qué sé. Si se iban ya, bro. Qué malo, tío. Doble mocha, uno muerto. ¿Está algo fuera? Sí. Voy. Una cae, ¿eh? ¡Ah! 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 Hay que aprendérsela a Thompson, ¿eh? ¡Qué volada le he pegado a uno que se iba, bro! Había cuatro en la montaña, más el de abajo. Son muchos, hermano. Son muchos. Te lo he dicho, son muchos. Nos van a raidear, pero... Pero pronto. Aquí hay cuatro de mena más. Lo voy a quemar. Hombre, si me dejan terminar la base, lo tienen complicado para raidearme. Ya te lo digo yo. Toma, ¿tienes cura? Como te cuido, ¿eh, compañero? Es que no va a jugar, ¿o qué, Alexi? Es que la caja, tú, ¿eh? Ten cuidado. ¿La caja? Sí. Pero llevan mucho, mucho rato. Yo creo que han dejado una mierda y se han pirado, ¿eh? ¡Mire, mire, mire! ¡Uno, uno, uno! ¿Lo ves? ¡De espalda! ¡Hassy! No. ¡Lleva a Tommy! ¡Lleva a Tommy! ¡Lleva a Tommy! Está allí, a la vuelta de la esquina. ¿Vas a abierto la caja, bro? La tengo a tiro. La está luteando un tiempo, muerto. Está muerto el pavo, ¿eh? Vale, uno en la plaza Toro de enfrente. En la plaza Toro. Vale, estoy mirando la salida de la derecha, de esto. Yo la de la izquierda. Vale, está a la derecha. Vale, aguanta, aguanta. Se ha metido para adentro, se ha metido para adentro. Vale, lo veo. No, le disparo para que me focuse a mí. Con la mocha, muerto. Iba con pistola clavo. Y dos DB. Me pican a la puerta, tío. Vaya puta santa mía, le ha tocado. ¿Qué hay? Unas Paz. Unas Paz. Vámonos, Pau. Me pican a la puerta y no sé si es el paquete o algo. Bájate al metro. Lo de la izquierda, a la mitad, ¿no? Como a lo soy. Ah, también ha tocado doble pechera HQ. Una mira láser. No ha tocado gran cosa. Y la Paz. Por eso siempre estoy quemado. Uuuh, ¿qué? Tren. Que me falta el aire. Uuuh, que es pilo. Pero ¿cuántos son, hermano? Nos van a seguir, ¿eh? He visto aún y se han multiplicado. ¿Qué cojones? Bro, yo le he hecho huevos, ¿eh? Hostia, pero este... Guau, nos van a pillar, ¿eh? Si vienen, nos pillan. ¿Por? Porque mira el tren. Ellos lo tienen nuevo, creo. No les he visto humo. Iban muy mal equipados, ¿eh? Los volamos. Derecha. Que con lo que tengo no me da pa' un mini. Creo. O sí. Ahí va, ahí va. Espiando a los compos. Bro, eran pechadas, ¿eh? Eran como cuatro o cinco, es fácil. ¿Cuatro o cinco? En el vagón de alante. Yo tiro por lo bajo. Pues bueno, ahora es cuando tenemos que sobrevivir. Yo pensaba que no se iban a venir, ¿eh? Si no vienen es porque van cargados, bro. También. Algunos iban a arco, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso te iba a decir. Que yo he visto con arco en la espalda y digo, les pegamos. Pero no me esperaba la Tommy, ¿eh? Si reciclo el módulo este de la base militar, ¿qué da? No lo sé, prueba. Oh, ¿dónde te hay trash? Me gusta. ¿Cuánto tienes de scrap? Eh, 783. Tengo 200. ¿Quieres...? Compro... ¿Qué vale un molino? O lo tenemos, ¿no? Lo tenemos, lo tenemos. Creo que lo tenemos. No sé, compra algo que necesitamos, ¿no? ¿Motopico? Eh... Lo compro en motopico, venga. Y compra lo que te sobre en latas de atún. Me encanta pescar, monísima. ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Por qué le da la tecla de habla? No hay nadie, ¿no? Creo que no. Yo no he visto a nadie. Lo malo que está el de la UP. Vamos a morir. Vamos a morir. Vamos a morir, Neylan. Vamos a morir. ¿Tú escuchas a alguien? No, pero vamos a morir. No sé por qué. Arranca. Súbete que salgo escopeteado, ¿eh? Arranca. Va directo para el de la UP, bro. Ya está en la ventana. Tengo miedo, Neylan. No, no. Me pongo yo el pecho. Me pongo el agua. ¿Dónde vamos a poner el mini? Nos lo van a chorizar, tío. Vaya, bro. Ya ves, si no nos lo van a chorizar, yo creo. Bro, yo me meto para adentro. Escúchame, tengo una emergencia, amigo mío. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo video. Voy a matarlo a todos.